Cinco changuitos brincando en la cama, uno se cayó y se golpeó la cabeza Mamá llamó el doctor y dijo el doctor, no más changuitos brincando en la cama Cuatro changuitos brincando en la cama, uno se cayó y se golpeó la cabeza Mamá llamó el doctor y dijo el doctor, no más changuitos brincando en la cama Tres changuitos brincando en la cama, uno se cayó y se golpeó la cabeza Mamá llamó el doctor y dijo el doctor, no más changuitos brincando en la cama Mamá llamándole al doctor, no más changuitos brincando en la cama Y saben 5 centímetros, vamos a ir al lado y voy a ir al lado, voy a ir a hacer 5 centímetros ¡Suscríbete al canal!